hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 638 en este episodio del podcast te voy a hablar sobre mi última aventura y desventura con arch linux aunque realmente la cuestión de del problema o de la situación con la que me encontrado no es de ar linux sino más bien yo te diría que de mi dejadez de mi desidia por no haber comprobado exactamente qué es lo que estaba sucediendo y básicamente y todavía peor simplemente por dejar el ordenador ahí encendido y que él mismo se suspenda cuando realmente pues lo que tengo que hacer es apagarlo y al día siguiente lo enciendo pero bueno estas son cuestiones que iré resolviendo en próximos días semanas o meses vete a saber cómo la cuestión es que al final esto me ha dado pie a este episodio del podcast porque me ha permitido hacer una prueba es decir me ha permitido probar a instalar arch linux de la forma fácil es decir utilizando arch install hasta el momento siempre he instalado arch linux siguiendo los pasos que indica en los distintos documentos en las distintas wikis que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet por aquello de pues probarlo al máximo pero en este caso por lo que te contaré un poquito más adelante al final me he decidido me he decantado básicamente por pues utilizar arch install porque básicamente no tenía tiempo y esto me ha dado pie precisamente como te digo a este episodio del podcast y me ha dado pie porque realmente el que no quiere instalar linux es porque básicamente no quiere porque es muy fácil es muy fácil así que mi recomendación es que pruebes arch linux que lo instales y de esto te voy a hablar en este nuevo episodio del podcast así que voy directamente al turrón voy a hablarte sobre arch linux que es realmente fácil de instalar y que deberías de probarlo y empiezo por el principio qué es lo que me ha pasado qué es lo que me ha sucedido bueno pues lo que me ha sucedido es que básicamente pues yo por las tardes cuando termina mi jornada laboral cambio de ordenador y me pongo con el ordenador digamos del mundo atareado punto es y en este ordenador pues tengo mi arch linux y lo tengo y me pongo a trabajar con él pues hasta que decido dejarlo y entonces bueno pues dejo ahí el ordenador encendido y el primero pues pasa ahorro de energía y posteriormente pasa a suspenderse o por lo menos esa es la configuración que tenía en nom bueno mejor dicho es la configuración que sigo teniendo en nom la cuestión es que bueno pues hace ya bastante tiempo que de repente pues lo que sucede es que se suspende y cuando intento reanimarlo cuando intento traerlo a la vida pues directamente no puedo no no se reinicia no no revive por decirlo de alguna manera así que me toca reiniciarlo a las bravas es decir me toca darle un botonazo y ponerlo a funcionar de nuevo y cuando lo pongo a funcionar de nuevo siempre me aparece aquel mensajito de se están recuperando estos y no des y pitos y flautas y como hasta el momento nunca me había pasado nada pues yo he dado por supuesto que pues bueno que esto se resuelve y no pasa nada absolutamente nada pero bueno evidentemente sí que pasa y lo que ha pasado es que al final no he podido reiniciar mi equipo he tenido que volver a instalar arch linux qué es lo que sucede o qué es lo que me sucedió por lo que me sucedió es que precisamente esto fue la semana pasada y cuando iba a publicar el episodio del podcast no pude publicarlo porque básicamente no era capaz de reiniciar arch linux por lo que te acabo de comentar así que bueno pues me puse y reinstalé arch linux sobre la reinstalación qué es lo que me ha pasado en la reinstalación lo que me ha pasado en la reinstalación o lo que me suele suceder en la reinstalación de arch linux es que como en ningún sitio lo tengo documentado como lo he ido haciendo cada vez porque es relativamente sencillo pues de una vez a otra como pasa tanto tiempo pues se me olvida no recuerdo exactamente cómo tengo que instalarlo fallo garrafal primer fallo garrafal tenía que tenerlo documentado en atareado.es que precisamente para eso está atareado.es para documentar todo este tipo de cosas pero no tenía documentado un como te digo un error de primero de arch linux en general si sigues los pasos que aparece en la wiki de arch linux no tienes problema pero siempre hay un punto en el que me lío me lío porque es la parte de las particiones y nunca bueno básicamente no le presto suficientemente atención como para realizar la instalación que estoy convencido que si le prestara más atención lo haría la primera pero como le presto la suficiente pues normalmente recaigo y la tengo que volver a instalar en normalmente en un par de instalaciones lo tengo resuelto pero en otras ocasiones pues me lleva más pero claro como te estaba diciendo aquí no tenía tiempo aquí el tiempo apremiaba y dije ostras esto del arch install este script que cuentan por ahí tan maravilloso que permite instalar arch linux esto debería de probarlo verdad y claro la vaguería es un sentimiento muy poderoso bueno no sé si realmente es un sentimiento pero bueno lo que te quiero decir es que la vaguería es realmente muy poderosa y me empujó pues a probarlo a probarlo y darme cuenta que hasta el momento había estado haciendo el moñas y había estado haciendo el moñas porque utilizando arch install es realmente muy sencillo de instalar cierto es que siempre he querido instalar arch linux siguiendo los pasos de instalación por aquello de que profundizas de una manera os quiero decir que vas un poquito más a las entrañas de lo que es arch linux pues conoces lo del ch root y conoces una serie de cosas que de otra manera pues pasa completamente por encima y tú no te enteras y aquí es realmente interesante conocerlo por lo menos una vez pero claro lo otro ya es masoquismo quiero decir cuando ya lo has instalado un par de veces la tercera la cuarta la quinta vez ya es completamente absurdo con lo cual lo que hay que hacer es utilizar arch install pero qué es arch install estarás preguntando bueno pues arch install no es ni más ni menos que un script implementado en python que lo que te permite es instalar ar linux a base de una serie de perfiles es lo que va a hacer es va a preguntarte una serie de cuestiones entre ellas los perfiles un perfil que es lo que tú quieres instalar por ejemplo si quieres instalar un entorno gráfico el tepe pregunta qué entorno gráfico quieres instalar le dices esos pasos le dices cuál es el nombre de tu usuario cuál es el nombre de la máquina y cuatro cositas más muy pero que muy sencillas y con esto ya lo tienes con esto ya puedes vaya con esto ya tienes instalado arch linux pero súper sencillo es decir que lo que antes era completamente para personas con grandes conocimientos de linux etcétera etcétera ahora nada más lejos de la realidad cualquier persona lo puede instalar en unos pocos pasos con unos conocimientos muy básicos ya son conocimientos de qué entorno de escritorio quieres instalarte el nombre de tu usuario el nombre del host que le quieres poner y cosas de ese estilo y una vez hecho esto bueno a lo mejor las particiones y cosas de estas pero realmente es que ni me acuerdo exactamente que era lo que preguntaba porque era realmente muy sencillo y con esto ya lo tenía completamente instalado dicho esto tengo que hacer varias advertencias o varios comentarios a mi instalación actualmente utilizo arch linux como mi equipo o como mi sistema operativo por defecto en mi equipo en mi ordenador en el ordenador de trabajo o sea de trabajo no en el ordenador de atareado punto es solamente está instalado arch linux no hay nada más y también te tengo que decir que tengo dos discos un disco que es nvm que es donde va instalado arch linux es decir donde va instalado el sistema operativo y otro disco que es el disco donde tengo básicamente todos los datos los vídeos que voy subiendo a internet los la documentación los archivos los guiones de los podcast los podcast en sí en fin todo eso lo tengo en otro disco cuál se había estropeado evidentemente ya te lo puedes imaginar se había estropeado únicamente el del sistema operativo con lo cual simplemente ha sido reinstalar el sistema operativo y con esto ya lo tenía resuelto lo otro posteriormente una vez ya tenía instalado el sistema operativo simplemente tenía que enlazar el otro disco y con esto a funcionar es decir toda la información que tengo pues no había perdido tampoco es que la fuera a perder en tanto en cuanto como bien sabes yo hago copias de seguridad porque aquí viene el siguiente problema el después que después de instalar arch linux pues me ha quedado primero montar el otro disco y luego restablecer algunos directorios que van sobre mi directorio de inicio y esto es fundamental esto de las copias de seguridad yo la tengo básicamente para los las cosas que produzco es decir para los vídeos para los audios etcétera etcétera y luego para algunos directorios fundamentales como son el directorio de configuración de ssh es decir el directorio de mi usuario no el de configuración de ssh sino el directorio donde yo tengo la configuración de mi ssh donde está las claves público privadas y donde está la configuración de acceso a los distintos servidores que tengo alojados a lo largo y ancho de internet y luego por otro lado las claves público privadas gpg que estas son fundamentales porque yo utilizo dentro de mi equipo para cifrar todas las contraseñas bueno utilizo gopass o pass esto te lo contaremos adelante y para esto utilizo gpg no solamente para esto para acceder también a el launchpad para el tema de telegram y algunas cosas más pues estoy utilizando esto y luego por último está el otro gran directorio fundamental para mí de configuración que es el .config que son básicamente los .dotfiles de los que te he hablado en muchas ocasiones en este episodio del podcast y que básicamente utilizo o configuro utilizando yadm yet another .dotfile manager con lo cual más o menos una vez como te decía como solamente se había corrompido el disco principal donde estaba instalado el sistema operativo pues he tenido que recuperar una copia que se encontraba en el otro disco estas copias las hago con borg backup he recuperado esa copia donde he recuperado básicamente los directores que te he comentado anteriormente y algún que otro directorio más los he copiado y con esto ya lo tenía todo perfectamente funcionando o casi perfectamente funcionando sobre las contraseñas esto es un poco lo que te estaba comentando actualmente yo utilizo perdón utilizo yadm para todo el tema de los .dotfiles sin embargo dentro de mis .dotfiles dentro de mis archivos de configuración existen determinados archivos de configuración donde hay información sensible donde hay contraseñas o tokens o otro tipo de información sensible que es bueno que evidentemente no la puedes subir a internet no la puedes subir a un repositorio de github quiero decir la puedes subir pero evidentemente no es lo más recomendable pero sí que me interesa subir pues todos esos archivos de configuración aunque sea con esas variables pues digamos encriptadas o con esas variables digamos no encriptadas sino parametrizadas de manera que tú subes el archivo de configuración y ese archivo de configuración que tú subes por ejemplo donde va a ir la variable pues realmente pone el nombre de la variable entre corchetes o entre llaves pero no pone el valor en sí y tú con yadm con yadm lo que haces es reemplazarlo bueno realmente yo utilizo un script para hacer el reemplazo pero estos son pequeños detalles la cuestión es que ¿dónde tengo almacenadas todas esas variables? pues lo tengo almacenados utilizando gopass gopass es una alternativa a pass que básicamente pass es el gestor de contraseñas por defecto que se encuentra en linux pass lo puedes encontrar vaya a lo largo y ancho de todo linux de todo bueno en cualquier distribución linux la vas a encontrar seguro pero el problema es bueno hasta el momento he estado utilizando gopass porque gopass es una implementación de pass realizada en go pero con algunas cosas que te hace o que te facilita bastante el trabajo sin embargo tal y como conté en un episodio anterior del podcast en el que te estuve hablando sobre el uso de una tableta android bueno pues en esa tableta android no podía instalar gopass tenía que instalar directamente pass y por eso estoy ahí un poco a caballo la cuestión de gopass es que yo tengo establecidos algunos scripts que me permiten hacer el reemplazo de todas las variables y tendría que migrarlos a pass para poder utilizarlo pero esto es un poco lo que utilizo y luego está la otra parte de la configuración ¿qué es lo que pasa con mi configuración? bueno básicamente con esto que te acabo de contar ahora debería de funcionar todo sin embargo cada día y si has seguido un poco la evolución de mis podcasts o lo que escribo básicamente en atariado.es habrás encontrado que de un tiempo para acá cada vez utilizo más herramientas alternativas a las vetustas como las llamo yo herramientas Genio Linux ¿por qué? pues básicamente porque son una serie de herramientas que incorporan ventajas sobre las clásicas por ejemplo hay una herramienta que se llama VAT que reemplaza a CAT otra herramienta que se llama FD que reemplaza a FIND y así sucesivamente ¿por qué? bueno pues por ejemplo o por ejemplo RIP GREP que mejora el funcionamiento de GREP por ejemplo RIP GREP es increíblemente mucho más rápido que utilizar GREP y por esto pues cada vez las utilizo más pero el inconveniente básicamente el gran inconveniente que tienen es que no vienen instaladas por defecto y como no vienen instaladas por defecto cuando tengo configurado todo el sistema pues empiezo a darme errores te falta por instalar este binario te falta por instalar este otro binario y así sucesivamente y poco a poco conforme voy encontrando los errores los voy resolviendo evidentemente me queda o tengo la necesidad ya casi imperiosa de crear ese script que me permita instalar todas esas herramientas sin embargo esto es como siempre en la vida esto me plantea siempre las mismas circunstancias que hoy o el otro día cuando tenía todo instalado siempre estaba pensando ojalá hubiera tenido ese script que me hubiera venido también pero no lo tenía y ahora que ya lo tengo todo instalado digo bueno pues ya haré ese script es decir la procrastinación llevada a su máximo exponente para qué lo voy a hacer hoy si lo puedo hacer mañana pues eso está y luego hay otro tema que es bastante interesante que es el tema de determinados archivos de configuración que no vienen por defecto por ejemplo en entornos gráficos una de las grandes ventajas de los archivos de configuración de los .doc files es que son archivos de configuración en texto plano con lo cual pues realizar una copia de seguridad de esto es simplemente copiarlo y por supuesto subirlo a un repositorio en git con esto ya lo tendría resuelto completamente pero qué es lo que pasa con GNOME o qué es lo que pasa con KDE Plasma o con otros entornos gráficos que hay partes de esa configuración que básicamente no están en textos planos sino que están a lo mejor en bases de datos o cuestiones similares bueno pues al final lo que me he encontrado es que ya tenía todo mi entorno de escritorio con GNOME funcionando perfectamente pero los atajos de teclado y es que en la última en el último funcionamiento en la última configuración que había hecho de GNOME había encontrado unos atajos de teclado que me permitían funcionar casi y digo casi con muchas comillas con el similar a un a un tiling es decir me permitía cambiar entre distintas ventanas entre distintas pantallas utilizando simplemente atajos de teclado y esto es lo que yo busco siempre en este caso sí en este caso sí que he hecho un par de archivos de configuración uno para hacer un backup y otro para hacer un restore un backup que me permite un backup como que te digo que te digo que me permite guardar todas las atajos de teclado en el en en un archivo de configuración plano y un restore que me permite restaurarlo y esto es lo que he hecho esto sí que no me vaya no he perdido ni un minuto en hacerlo porque esta configuración es bastante tediosa así como la instalación de los binarios bueno pues dentro de lo que cabe al final simplemente es un sudo pacman menos ese y empiezas a poner bat rigrep atuin diremf jas jfd cargo rastap rigre esto es más o menos sencillo en el caso del otro pues se hace un poco bueno se hace muy pesado para qué te voy a decir de todas maneras tengo ahí apuntado esto de hacer este script de instalación porque bueno porque cada vez lo necesito más y luego hay otras otras cuestiones otros detalles interesantes como es por ejemplo determinadas configuraciones por ejemplo si vas al vídeo de youtube asociado a este podcast verás que por detrás mía han aparecido ya por fin los caracteres de matrix cayendo pero realmente son caracteres japoneses hasta ahora estaba utilizando 0G1 porque no había conseguido configurarlo porque no me acordaba cómo lo había configurado la vez anterior este es el gran problema el gran problema es la documentación no haberlo documentado antes esto es lo que básicamente me estiraría de los pelos si pudiera porque no lo tengo configurado ahora lo tengo configurado pero tengo que ver cómo reemplazarlo cómo sustituirlo cómo puedo de alguna manera tenerlo esto más o menos sencillo para que funcione perfectamente pero bueno son pequeños detalles que no van más allá de esto simplemente y llegados a este punto ya solamente me queda una conclusión y es directamente decirte que vaya pruebes Arch Linux es que lo tienes que probar actualmente mi recomendación para cualquier persona que quiera meterse en el mundo de Linux y lo digo realmente en serio sería instalar dos sistemas o dos distribuciones en el caso de que quieras ir a una distribución versionada yo sin lugar a dudas me iría a Ubuntu esto lo tengo clarísimo ni no ni perdón ni Linux Mint ni cualquier otra distribución me iría a Ubuntu o a Ubuntu o alguna de sus de sus sabores es decir Ubuntu etcétera etcétera pero me iría a Ubuntu en mi caso particular a Ubuntu claramente porque actualmente estoy utilizando NOM pero en cualquier otro caso pues a cualquiera de los sabores y básicamente te lo digo porque actualmente para mí son las distribuciones más estables que existen en el sentido de que tienes lo mejor de la estabilidad y lo mejor de que tienes todas las herramientas o gran parte o las herramientas más actuales posibles pero si lo que quieres es una distribución que sea rolling release es decir que se vaya actualizando si que tú tengas que hacer nada mi recomendación sin lugar a dudas es que instales Arch Linux básicamente con Arch Install porque esto es así es fácil y así es sencillo y luego por último en cuanto a servidores ahí sí que lo tengo claro ahí lo tengo claro es lo que empecé haciendo desde hace años y lo que continúo haciendo a día de hoy y es instalar Ubuntu Server esto funciona fantásticamente bien lo tengo instalado en seis o siete servidores los seis o siete servidores los actualizo cuando lo tengo que actualizar y siempre funciona a las mil maravillas así que esto es un poco mi experiencia qué es lo que me ha sucedido dónde he llegado qué es lo que he hecho qué es lo que tengo que hacer básicamente ya me queda poco para tenerlo todo muy fino pero lo que es imprescindible que haga para que esto esté funcionando perfectamente y nada más esto es un poco lo que quería contarte ya sabes si puedes esa valoración en Spotify me vendría fantástica recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar maravillosos podcast y nada más recordarte que la vida son dos días y uno y ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Arch Linux y Arch install mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego no 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 ¡Gracias!